Hola amigos, ¿cómo están? Pues de nueva cuenta les vengo con otro video comentario para hablar sobre una noticia de actualidad. Mientras tanto les dejo de fondo mis aventuras en Shows of Mordor porque notarán que últimamente me estoy obsesionando con la Tierra Media. Y bien, en este caso quiero comentarles sobre los recientes avisos que nos han dado diversos medios sobre las nuevas posibles, remarcando el posibles con comillas muy grandes, gigantescas, series de televisión live action de Star Wars, esto para el servicio de streaming Disney+. A lo largo de la semana hemos visto que Disney está trabajando en una serie de televisión live action dedicada a Obi-Wan Kenobi, o a la princesa Leia, o a la capitana Phasma, o a los caballeros de Ren, sean lo que sean, porque hasta la fecha no hemos sabido nada de ellos. Una serie dedicada a Darth Bane, el Sith creador de la regla de dos. Otra para Rose Tico, porque es el personaje favorito de todos, supongo. Y otras para Lando, Finn, Poe, Cuida Targaryen, etc. Y bueno, ¿qué es lo que opino de esto? Veamos. Quiero hacerles antes una pregunta. De todas estas series que les he mencionado, ¿qué tenemos tangible como para creer que puedan ser una realidad? Porque son avisos oficiales, pero siempre disfrazados de los comentarios, podría, querría, debería, habría, pero no hemos visto una selección de actores, directores, escritores siquiera. Realmente no tenemos nada, ¿verdad? Esto es porque todos estos anuncios repentinos que hay de tantas series, cumplen más que nada dos funciones importantes para Disney en este momento. Una es sondear el tipo de contenido que le gusta a la gente, es decir, lo que más se comparta de manera positiva en las redes sociales, en sus páginas de Facebook, Twitter, YouTube, etc. Es más probable que se convierte en serie de televisión, y lo que no sea tan popular quizás no llegue a nada. Así que esto sería como una gigantesca encuesta hecha por Disney y Lucasfilm, para que nosotros elijamos de alguna manera qué serie podemos ver y cuál no. Pero, ¿por qué tantas? ¿Por qué no dos o tres proyectos? Bueno, esa es la segunda razón. La cuestión es que el sistema de streaming de Disney necesita promoción. Y al igual que una consola de videojuegos no se vende cuando no hay tantos videojuegos que puedes disfrutar en ella, pues un sistema de streaming no sobrevive sin contenido nuevo. Uno supongo que puede reconsiderar pagar un servicio de streaming si sabe de antemano que va a haber varias series de televisión, aunque de ninguna tengamos nada concreto, ¿verdad? Me recuerdo a esas películas de Rian Johnson o de los creadores de Juego de Tronos de las que tampoco hubo visto nada. Así que en conclusión, yo diría que todos estos anuncios son simplemente una estrategia de mercado y una manera para Disney de promocionar su servicio de streaming. Punto. Ahora, soy el primero que le gustaría una serie, por ejemplo, de Darth Bane, pero sabemos que los personajes de Star Wars tienden a ser más populares entre más hayan aparecido en las películas o en otros medios. Dudo mucho que se llegue a dar lo de Darth Bane, pero entonces yo le apostaría a Poe. Poe, eres mi favorito. No te mereces esas películas tan horribles, ni esa serie de televisión tampoco, pero tengo fe en ti. A la fecha tenemos confirmado en su totalidad a The Mandalorian, que se va a estrenar este año al parecer, y para el próximo año quizás tengamos la serie de Cassian Andor, que tampoco estoy 100% seguro que ocurra, pero al menos más que la de Roustico. Pero bueno, este es mi comentario. ¿Qué opinan ustedes, amigos? ¿Creen que si lleguen toda esta serie de televisión que están anunciando ahora? ¿O solo algunas? ¿O las que sean más populares? Y aquí estamos. ¿Cuáles creen que vayan a ser las series más populares? ¿Las que posiblemente les den luz verde para continuar? No lo sé. Déjenmelo en comentarios. Ya saben que soy Feanor, y ya nos veremos en la próxima.